Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida una vez más a este programa de descodificación. Bueno, pues hoy te voy a hablar del problema del tabaquismo. Aquellas personas que fuman, sobre todo en exceso, cigarro tras cigarro. Y es que todo, como siempre digo, todo tiene un sentido, todo tiene una lógica. Aunque sea inconscientemente. Bueno, de hecho siempre es inconscientemente. Vamos a ver si eres fumador, fumadora, si conoces alguna persona. A ver si te resuena alguna de estas lecturas, que son varias, que te voy a dar. En primer lugar, vamos a empezar con una y se trata de las señales de humo. Hace tiempo los indios americanos se comunicaban a través de unas señales de humo. Si has visto alguna película, encendían una hoguera utilizando leña verde, que es la que genera ese humo. Y utilizaban pues como una manta o algo que permitía hacer, bueno, tapar el humo y quitar más la manta. Y, pues, a lo mejor si la quita más rápidamente, hacían un tipo de señal. Si la hacían varias veces o más despacio, hacían otro tipo de señales. Por lo tanto, la persona que fuma, quizá esté haciendo unas señales, que ir a comunicarse, ¿de acuerdo? De hecho, de hecho, algunas personas fumadoras habrán observado que cuando sueltan el humo, cuando sueltan el humo, lo hacen de cierta forma, quizás haciendo circulitos, ¿eh? Determinadas figuras. Entonces, la pregunta que podrías hacerte, o si conoces a alguien que fume, ¿qué es lo que tengo que comunicar? ¿Qué es lo que tengo que expresar? ¿Qué de alguna forma? No puedo, no me dejan. Y una forma, una manera que tengo de hacerlo es a través de las señales de humo, ¿eh? Por lo tanto, no te dejan hablar, tienes que mirar eso. Si te dejaron hablar cuando eras pequeño, pequeña, ¿eh? Pero es una lectura, es una comunicación. Necesito comunicarme, ¿vale? Quiero comunicar algo. No puedo y lo realizo a través de esas señales. Bien, vamos con la siguiente lectura. Imagínate a esa persona que está fumando, quizás puede hacerlo en un sitio cerrado o en un sitio pequeño. Empieza a fumar, a fumar, a fumar, cigarrillo, otro cigarrillo. Esa estancia empieza a llenarse cada vez más de humo y lo que suele ocurrir, o bueno, a nivel inconsciente, lo que está generando esa persona es que está formando una cortina, o como una cortina de humo, de tanto humo que está tirando. Está haciendo una cortina de humo. ¿Para qué? Para que no le vean. Por lo tanto, podrías preguntarte si es esta lectura la que te resuena, si no, veremos las siguientes. Si es esta, ¿qué es lo que consigo con esta cortina de humo? Me estoy ocultando de algo, de algo, de algo de alguien, no quiero ser visto. ¿Qué es lo que pasa si me ven? Quizás estoy ocultando algún sentimiento. Estás tapando algo de ti. No quieres que te vean por alguna razón, por alguna circunstancia. Y esto también es un proceso de investigación el que tienes que hacer. Otra lectura, y aún nos quedaría luego otra más. Otra lectura es cuando somos muy pequeñitos, lo que hacemos es pues el tomar, ¿no? Tomar pecho de mamá para alimentarnos, tanto físicamente como emocionalmente. Después nos dan el chupete, ¿verdad? El chupete. Por lo tanto, lo que hacemos con el cigarrillo, ese gesto, ese gesto que hacemos con la boca de succionar, se asemejaría a chupete y antes, por lo tanto, el pecho de mamá. ¿Qué quiere decir esto? Pues puede ser que mamá no te haya dado el pecho. El pecho, como he dicho antes, es sinónimo de una alimentación. No solamente física, a través de la leche materna, sino emocional. Por lo tanto, si has tenido alguna carencia, más que nada puede ser de papá, pero sobre todo de mamá. Si te ha faltado algo de mamá, cariño, amor, atención, puede ser que lo estés supliendo a través del tabaco. Bueno, en consecuencia, habría que trabajar esto con mamá, ¿eh? Y una lectura más, la última que voy a... por lo menos son las que hasta ahora, hasta ahora, hasta ahora conozco. Si tú conocieses alguna lectura más emocional, algo relacionado con tabaco, la verdad es que me gustaría mucho que me lo comentases, ¿eh? Te lo agradecería mucho, mucho. Bueno, pues la lectura que te digo ahora está relacionada con, pues imagínate que estás trabajando, estás cansado, empiezas a estar ya estresado. ¿Y qué es lo que hace la gente? Sale fuera, sale a la calle, sale al patio, quizás sale al pasillo, sale fuera, sale fuera para formarse ese pitillo. ¿Y qué es lo que te da, qué es lo que te proporciona ese pitillo? Te proporciona libertad. Es sinónimo de libertad. Es sinónimo de salir fuera a respirar, de tomar aire. Por lo tanto, si es esta lectura, la tuya, la tuya, la que más te resuena, tendrías que preguntarte, ¿qué libertad es la que necesitas? No solamente del trabajo, sino quizás pues de los amigos, de la familia, de casa. ¿Qué libertad necesitas? ¿Te sientes encerrado? ¿Te sientes estresado? ¿Y necesitas tomarte libertad? ¿Cuál es el aire? ¿El aire o la atmósfera o el ambiente que estás respirando? ¿Qué o quién no te deja respirar? Y una forma de evadirte, una forma de coger nuevos aires es salir a fumar. Así que nada, acuérdate, te, acuérdate, si conoces alguna lectura más, o si se te ocurre algo, creo que antiguamente, también, además de los indios americanos, creo que las mujeres, las mujeres, cuando empezaron a fumar en pipa, no en pipa, sino metían el cigarro en el tubito ese, creo que también, al igual que con el abanico, también hacían algún tipo de señal. Bueno, pues, muchísimas gracias por estar ahí, como siempre. Te mando un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.